Estoy hoy muy bien acompañada en esta mesa, en esta presentación de concurso internacional de ballet clásico Ciudad de Torravega. Ya van 12 ediciones, un número importante. Cuando surgió este concurso internacional de ballet se llenó un espacio que no había en España ningún tipo de concursos de danza, de ballet de este tipo y aquí en Torravega tuvimos la gente de contar con gente, con personas que quisieron colaborar, quisieron dar un paso adelante y hacer este tipo de concurso. Como digo, ya son 12 ediciones con mucho éxito. Como ellos os lo van a contar muchísimo mejor que yo, yo solamente agradecer a la Asociación Amigos de la Danza que durante tres días, 11, 12 y 13 de abril, van a poner a Torravega como referente de la danza, como referente del arte, de la cultura, algo fundamental en nuestra ciudad y que es nada menos que un concurso internacional de ballet que yo creo que demuestra que en Torravega se hacen cosas, se hacen cosas bien, que Torravega tiene futuro y que tenemos gente que quiere colaborar y sacar adelante a nuestra ciudad, como es la Asociación de Amigos de la Danza, a los cuales reitero mi agradecimiento por seguir dejando a Torravega un pabellón bien alto. Muchas gracias. Sí que me gustaría resaltar el objetivo de este concurso, que nosotros que el fomento de la danza clásica a través de los jóvenes talentos, se apuesta por los jóvenes artistas que en un futuro serán los artistas y las figuras que han sido, como ha ocurrido con muchos de los excursantes de este concurso de ballet, que ahora están actuando como grandes figuras de la danza, y también resaltar el acercamiento que en estas jornadas se realizan entre las distintas escuelas de danza que existen en España y fuera de España y que acuden todas a Torravega en estos días 11, 12 y 13 de abril. Como decía, hay muchísimos concursantes de este certamen que están bailando como grandes figuras y también resaltar que el ballet es una disciplina que requiere una concentración y capacidad para el esfuerzo y de sacrificio que se traduce también en una forma de vida para estos jóvenes y resaltar también que es una de las artes escénicas que tiene una estética, belleza, técnica y por ello entiendo que es una de las artes escénicas más bellas que puede existir. También agradecer a la Asociación Cultural Amigos de la Danza su colaboración y su trabajo para que este proyecto sea una realidad. Y nada, resaltar también que hay mejor que el Teatro Municipal Concha Espina para celebrar este certamen. Yo creo que es el marco perfecto para este certamen. Y animar a todos los torrelavegenses a que el día de la final acudan a ver estos grandes bailarines de todas las edades. Muchas gracias. Está organizado por la Asociación Amigos de la Danza conjuntamente con el Ayuntamiento de Torre la Vega. Colaboran la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la imprenta 15 años. Somos una asociación sin ánimo de lucro y todas las personas que colaboran con nosotros lo hacen de forma altruista. El primer concurso se celebró en el año 1996 y fue anual hasta el año 2000 y a partir de ahí se tuvo carácter ya bianual. Concursantes de otras ediciones hoy en día están bailando en grandes compañías de danza incluso son bailarines principales de muchas de ellas como puede ser el Ballet de San Francisco, el New York City Ballet, el English Ballet, el Head Nacional de Holanda, el Stuttgart Ballet, Compañía Nacional de Danza, el Royal Ballet, y otros más. Están inscritos en esta edición 150 concursantes, récords de participación, lo que se supone para Torre la Vega un fuerte aliciente durante los días que dura el certamen, ya que mueve alrededor de 500 personas. Hay tres categorías, infantil, de 10 a 13 años, juvenil, de 14 a 17, y superior, de 18 a 25 años. El concurso comienza el día 11 a las 9 de la mañana, en el Teatro Concha Espina, y la semifinal será el día 12, abierta al público, con entrada libre y gratuita, a las 5 de la tarde. La gala final tendrá lugar el domingo, día 13, a las 6 de la tarde, y se cobrará dos euros por entrada. Y las mismas salen a la venta el sábado, día 12. Los premios ascienden a 11.300 euros. Los trofeos son obras del artesano local Tomás Saiz. Después tenemos otros premios que os voy a enumerar un poquito. Invitación a una gala en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid, el día 6 de mayo del 2014. Y al Teatro Principal de Burgos, el 8 de mayo del 2014, a todos los ganadores de las categorías juvenil y superior. Está ofrecido por la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. Premio RCH a la mejor coreografía libre. Actuación en la gala final del Dance World Cup Spain del 2015. Beca del Estudio de Danza María de Ávila de Zaragoza. Una beca para la quinta edición del curso internacional de danza y danza de Valencia. Beca de Stuttgart Frankfurt y otras más. También hay otra beca del quinto World Soc Internacional de Danza de Valencia. Cursillo de verano donado por Le Col de Lietzi de Biarritz. De siete días de duración impartido por estrellas de la ópera de París. Hay bailarines de distintas nacionalidades. Portugal, Francia, México y Holanda. A parte de España, claro. Todas las comunidades autónomas. Vienen de Canarias, de Baleares. Vamos, están todas las comunidades autónomas. España. En la gala del domingo contamos con la compañía Contraposto ubicada en Santander y dirigida por Carmen Armengou. Nos ofrecerán la coreografía Rosa Negra. Han contado con la colaboración del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander. Bueno, esto es más o menos todo lo que hay este año.